A un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, organizaciones sociales, ciudadanos independientes y partidos políticos protestan con una marcha sobre paseo de la reforma. Desde antes de las 9 horas comenzaron a reunirse los contingentes en las inmediaciones del ángel de la independencia. La mayoría de ellos mostró pancartas impresas en lonas, así como en materiales como cartón y cartulina, con mensajes en los que criticaron a la administración federal. Regresión no es transformación, México tiene otros datos y queremos soluciones, no simulaciones, se leía en algunos modestos letreros personales. Las clases de Zumba en la Gloriata de la Palma se opacaron con el grito de México. México. Los llamados conservadores gritaron fuera partidos políticos mientras otros defendían, ahorita estamos unidos, es una misma causa. En otros letreros se leía fuera Evo, y en otros AMLO quiere repartir presupuesto como croquetas. Basta. Persistió cierto desorden, pues mientras algunos avanzaron lento otros pretendían ganar la vanguardia y unos más se rebasaron por los carriles centrales de la importante vialidad de la capital mexicana. En la movilización participaron personas de diversos estratos sociales. Pero todas con la misma consigna, fuera López. Fuero Morena. También se vieron mantas de autoconstrucción, es decir las que diseñó la gente con sus propias brochas y quedaron de doble vista, como una en la que se lee, AMLO autoritario, soberbio y muy mentiroso. El contingente avanzó lentamente con dirección al Monumento a la Revolución.